Hola chicos y chicos, mi nombre es Liliana Gutiérrez y hoy les vamos a comentar cómo escoger el terreno en donde se piensa construir de una manera más eficaz. Así que comenzaremos con la estrategia. Lo ideal al elegir el terreno es tomar en cuenta los recursos naturales que los rodean. Hay que tratar de no ir en contra, sino por el contrario, utilizar todo lo que nos rodea nuestro beneficio. Lo mejor de este tipo de construcciones es que se puede construir en cualquier lugar del mundo. Solo hay que tomar en cuenta que al tener un buen plan de construcción, podrás aprovechar mejor todos los recursos que hay disponibles, naturales y no naturales. Hoy nos enfocaremos en los tres factores más importantes, la tierra, el sol y el agua. Primero y principalmente, nos vamos con el más preciado e importante de los recursos naturales en todo el planeta. Pues sí, es el agua. No podría ser más importante, ¿verdad? Para construir esta estructura de llantas, la planeación del agua es la clave y necesitarás pensar en lo siguiente. Temporadas de lluvias anuales. Deberás saber si las lluvias anuales son continuas y superabundantes, o si por el contrario son esporádicas y muy escasas. Esto va a determinar el uso que debes darle al agua recolectada gracias a tu sistema de recolección. Si vives en el desierto, el área del techo debe ser diseñada para sacarle el mayor provecho al sistema de recolección de agua. Ahorita nos encontramos trabajando en Chochi, Colombia, y por estos lados esto no es un foco de problema, sino todo lo contrario, lo cual nos lleva al siguiente punto. La redirección del agua no deseada. En cualquier construcción siempre debes buscar redireccionar el agua que cae en la superficie y la humedad del suelo, para que esto no comprometa la integridad de la estructura. Así que cuando estés en proceso de elegir el terreno en el cual se va a construir, por favor toma muy en cuenta todo el tema del agua, y como en caso de ser necesario, la puedes redirigir. Para controlar esas superficies húmedas o el agua de las lluvias, se puede redirigir el agua con un proceso de vermin. Esto significa que al momento de terminar la construcción de las paredes, tú vas a ir nivelando la tierra de una forma inclinada, para que esta inclinación te ayude a deshacerte de esa agua no deseada. Ahora, para liberarnos de cualquier filtración de agua debajo de la superficie de nuestra estructura, nosotros recomendamos es colocar en la zanja de los cimientos de la estructura una capa de grava. Debe ir muy bien nivelada y a continuación cubrirla con una tela de drenaje. Tomar muy en cuenta que la impermeabilización de las paredes de la estructura es un paso muy importante para evitar las filtraciones. Pero de esto hablaremos más a fondo en otro video. Por el momento, lo más importante es estar consciente de cuánta agua quieres recolectar y cuánta agua quieres redirigir totalmente fuera de tu casa. Número 2. El sol. Al momento de construir tu casa de llantas, el sol será tu mejor amigo. Él calentará tu hogar, iluminará naturalmente los espacios y con ayuda de paneles solares se creará toda la energía necesaria para tu consumo y el de tu familia. Para maximizar la iluminación natural de los espacios, tú querrás posicionar las ventanas hacia el sur cuando estés en el hemisferio norte y hacia el norte cuando estés en el hemisferio sur. Conversaremos un poquito más de la iluminación natural en los próximos videos en donde estaremos aprendiendo cómo hacer ladrillos de vidrio y cómo utilizar los paneles solares. El número 3. La tierra. Las llantas son compactadas con tierra. Todo el relleno de las paredes externas de la estructura también se hacen con tierra. Esta es la razón por la cual es tan térmica. Entendiendo por esto que esta estructura mantendrá una temperatura ideal hasta en los climas más extremos. Y esto significa un adiós a las facturas caras de electricidad. El punto es que necesitarás mucha tierra. Y la mejor parte de este tipo de construcción es que este tipo de materiales lo consigues en todas partes del mundo. Entonces para aprovechar mejor este recurso, la recomendación es cortar la colina, hacer todos los movimientos de tierra necesarios, utilizar de nuevo esa tierra para poder rellenar todas tus llantas y también la parte externa de tus paredes. Hay que usar un poco más la inteligencia y un poco menos la fuerza bruta. Hasta luego. That's it. Gracias. Gracias.